Soño de un capitán perdido en la mano Me volan a engrandir a dar Sin piedad y que soledad Y en ganadir rumi pero a que edal andar El comienzo y mi lugar En sangre humilde y cara pintar Escondí bautico e vano a cielo tan nublado Bendición un día va a cero Guaje por posechar Oh aruba, tu si tera Si son un dama lanta Si son un dama crece Oh aruba, tu si tera Si son un dama lanta Si son un dama crece Mundo solo te sali de pa'rriba Y baja banda pa'pon Isla humilde, este macu' romana Este manos te llama pon air y costo Venta arriba, cero colorado Guardando de tiempo na'n dilag' Y en ganadir rumi pero a que edal El comienzo y mi lugar En sangre humilde y cara pintar Escondí bautico e vano a cielo tan nublado Bendición un día va a cero Guaje por posechar Oh aruba, tu si tera Si son un dama lanta Si son un dama crece Oh aruba, tu si tera Si son un dama lanta Si son un dama crece Luz de casa pagada en tempo de guerra Pa' escapa de bomba, apaga de entera Rubiando a mi tares, tu da mi bandeira No sabe ni nada, tu cruza frontera No ten preocupación, no stop y papón Si vos ten passion, aquí ten vision Queda a pedir Dios, manda bendición Brote a mi, sabor de maldición El comienzo y mi lugar En sangre humilde y cara pintar Escondí bautico e vano a cielo tan nublado Bendición un día va a cero Guaje por posechar Oh aruba, tu si tera Si son un dama lanta Si son un dama crece Oh aruba, tu si tera Si son un dama lanta Si son un dama crece Bible Primoriel Yaya Tayhan Ooh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!